Y seguimos informándoles, y es que cuáles son los precios de los productos de la canasta básica para este día. Al parecer se registra una relativa estabilidad. Walter Pérez nos brinda detalles. Walter. Muchas gracias compañeros. Adalid Irías, presidente de ADECABA, me acompaña en este momento en torno al monitoreo de precios de productos de la canasta básica. Se habla de una relativa estabilidad para el día de hoy, Adalid. Sí, así es. En el sondeo montado en el mercado Zonal Belén, el principal mercado de referencia, hay nueve productos que tienen una variación en sus precios. De esos nueve productos, hay cuatro productos que suben y cinco que bajan. Dentro de los que suben está hoy el apio de 8 a 10, dos lempiras, el culantro de Castilla, un lempira con 34 centavos, el bidón de aceite que curiosamente cada semana va notablemente hacia el alza, hoy tiene un nuevo incremento de 20 lempiras y de 560 cierra en 580 lempiras. El quintal de frijol rosado que la semana pasada habíamos reportado una rebaja de 50 lempiras, hoy esos 50 lempiras vuelven a repuntar, o sea, que se vuelven a nivelar y de 1850 que habíamos cerrado la semana pasada, cerramos en 1900 el quintal de frijol. Dentro de los cinco productos que hoy bajan de precio, está el ayote que baja 10 lempiras de 60 a 50, el brócoli que baja 5 lempiras de 30 a 25, el elote en bandeja que había subido hasta 40 lempiras, hoy cierra en 35 lempiras, 5 de rebaja, el plátano que había subido un lempiras la semana pasada, aquí se está entrando un poquito más, hoy rebaja esa lempiras de la semana pasada y de 10 queden 9, y la sandía que también baja 10 lempiras de 50 a 40. Esta es la tendencia de los nueve productos que tienen variabilidad, donde el consúmetro evidencia una leve estabilidad, porque son más los productos que bajan que los que suben. Muchas gracias a Dalit Irías, de Adekava un completo informe en torno al monitoreo de precios de productos de la canasta básica. Mi reporte compañeros, junto a Elvis Zambrano con ustedes.